Con el fin de promover las riquezas naturales del municipio de Hidalgo, unir a las familias ciudad hidalguenses, fomentar el respeto a los animales e inculcar las actividades deportivas y recreativas entre los jóvenes, así como ser espectadores de actividades innovadoras como el aeromodelismo, aviones a escala, el gobierno municipal de Hidalgo que encabeza Rubén Padilla Soto, llevará a cabo el evento Lánzate a Pucuato el próximo domingo 29 de mayo a las 9 horas en la presa Pucuato. Julián Domínguez Tello, director de Desarrollo Económico, manifestó el interés que tiene el Edil Rubén Padilla de impulsar el turismo en el municipio con actividades y eventos innovadores para atraer a los visitantes e incrementar la derrama económica de este municipio involucrando a los prestadores de servicios. Dijo que el evento contará con diversas actividades como un torneo de voleibol playero, gata de mezcal, caminata canina y aeromodelismo, aviones a escala, por lo que hizo excesiva la invitación a la población en general del municipio de Hidalgo, así como de los municipios vecinos. Agregó que lo que espera del torneo de voleibol playero, esta actividad tiene la finalidad de que los jóvenes convivan en un ambiente sano y realicen actividades deportivas. En dicho torneo se contará con la participación de 10 equipos de rama femenil y 10 equipos varonil. Comento que habrá una cata de mezcal que consiste en la prueba de los distintos mezcales que se elaboran en la región, con la participación de cuatro casas mezcaleras que realizarán conjuntamente con el catador una degustación, así también habrá cuatro establecimientos de comida para realizar degustación en cuatro tiempos.